¡Suscríbete al canal! Obviamente, lamentablemente, Flor, no vas a poder ganar, ¿sabés por qué? Porque a las imágenes de las auroras boreales no hay con qué darle. No, eso es verdad. No hay con qué darle. La tengo difícil hoy, ¿eh? Y este viral es en Islandia. Mirá esta aurora boreal en Islandia. Bueno, pero dijiste que es viral, no viralazo. Viralazo. Así que, jamás tengo chances. Quien va a estar votando hoy es nuestra compañera Jenny Diserio. Ah, volvió. Que ha regresado después de un mes de vacaciones. Ah, se dignó a volver. Tiene un color caribeño, te digo. No, no se puede creer. No se puede creer. Trajo el Caribe encima. ¿Sabés de qué se trata, Jenny, esto? Me están contando, sí, sí. Es un desafío entre Flor y yo. Arranqué con ese viral. Capaz no teniste cuenta todavía de qué se trata. No, sí, sí, me doy cuenta. Bueno, Flor, tenés para definir vos. Bueno, ahora vamos con mi viralazo. Jenny, vas a tener que votar. No te quiero poner presión, pero el mío es muchísimo mejor al de Alejo. Así que vamos a ver este... Bueno, medio climático, ¿no? Es climático. Es climático. El desafío de los viralazos. A mí me tocó este tsunami de hielo, podríamos decir. Pero con esto me querés ganar, ¿en serio? ¿Vos viste lo que fue esa virulaca boreal? Bueno, pero pará, mirá lo que es esto, maravilloso. Sí, pero... Muy bueno este viralazo. Yo creo que ni vos te lo creés. Hasta vos hubieses votado por mí, me parece. La verdad que sí, pero bueno, lo tengo que pilotear porque no me gusta perder. Bueno. Increíble. Lamentablemente, Jenny, tenés que decidir al aire quién ganó. Flor, yo te quiero mucho, pero... Mi sueño es conocer la aurora boreal, así que estás al horno, Flor. Gracias. 1 a 0. Bien, Flor, de todas maneras. Ay, bueno. Bien jugado. Ahí está el saludo final. Lo que genera esto, ¿no? Sí. La buena onda. Sí, la verdad que sí. Mirá que no me gusta perder, pero estoy bien. En un rato te doy la reventa. Dale.